Queridos antimadridistas, quiero mandaros un mensaje desde el cariño. Sé que os estaréis preguntando cómo es posible, otra vez el Madrid contra las cuerdas, y otra vez vuelve a salir airoso, cómo es posible que un equipo, a falta de 15 minutos, agotados en una prórroga, con un jugador menos y un marcador en contra, logren darle la vuelta al resultado. Yo sé que vosotros sabéis que vuestros equipos, en la misma circunstancia, habrían tirado la toalla o habrían salido en tromba con los defensas centrales a jugar de delanteros centro, colgando pases a la olla, a la desesperada, y lo más probable es que hubierais salido goleados. Yo sé que lo sabéis. No os culpo, debe ser muy duro dar continuamente por derrotado al Real Madrid y que el Real Madrid siempre sobreviva. Lo que no acabo de entender es por qué todavía mantenéis esperanzas de que la cosa cambie. Noto un cierto masoquismo entre vosotros. Esa sensación que tenéis mezcla entre odio y admiración, envidia quizá, os está corroyendo por dentro. Yo sé que en vuestra mesita de noche hay cartones y cartones de Alcacelcer y otros antiácidos, pero las úlceras siguen ahí, os está corroyendo las entrañas y eso no es bueno, no es saludable. Os voy a dar un consejo. Nunca deis por derrotado al Real Madrid. Tampoco nos deis por satisfechos. Cada victoria alimenta el deseo de conseguir la siguiente. Somos así, animales competitivos guiados por un inconformismo inagotable. Podréis ganarnos alguna vez, pero nunca saldremos derrotados. Un abrazo y a la Madrid. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!